Y polémica han generado las fotomultas o fotodetecciones en la capital de Norte de Santander, pues ya desde hace un mes que se ha puesto en marcha un punto de sanciones y la comunidad sigue dudando con respecto a las infracciones. Karen, son 13 puntos autorizados y han surgido dudas por las sanciones pedagógicas que le han llegado a algunos conductores. Pilar Velázquez, se nos amplía la información. Pilar. Así es, buenas tardes. Después de menos de un mes de haber comenzado a funcionar al menos un punto sancionatorio de las fotodetecciones en Cúcuta, existen dudas en la ciudadanía, entre estos que están midiendo velocidad. Desde el 2004, los vehículos tienen el cinturón en la parte de atrás. Ante esto, la Secretaría de Tránsito ha aclarado que el no llevarlo no acarrea multas, pero sí es una recomendación. Lo recomendable es que no sea necesaria una fotomulta para nosotros asegurar a los pasajeros de atrás también, sino que de verdad se hiciera de una manera consciente. Sin embargo, pues yo hablé con los señores del Servicio de Tránsito y Movilidad del Consorcio y me dicen que las cámaras no detectan a los pasajeros en el puesto de atrás, o sea que no es posible hacer algún componendo por esta medida, pero el llamado deja que ese cinturón también se utilice. En el sector de San Rafael no se está midiendo velocidad. Es una vía de doble sentido, estrecha y es por esto que se demarca actualmente. Como esta es una vía de doble carril que no tiene separador, sino que le divide solamente a una línea amarilla, obviamente lo que vemos también es conservar una velocidad moderada en ese sitio, por eso se han colocado señales de 30 kilómetros por hora, porque es lo recomendable en estas vías de estas especificaciones por seguridad de los pasajeros. Pero nuevamente repito, las cámaras no están detectando infracciones por velocidad. Lo que buscan con las señales de tránsito, la semaforización y las fotodetecciones es evitar accidentes de tránsito en puntos neurálgicos de Cúcuta. Recordarle nuevamente a la ciudadanía, que solamente están funcionando dos puntos en la ciudad, Avenida Cero con Diagonal Santander y San Rafael, donde hay dos puntos, pero de manera pedagógica. Esta es toda la información por el momento, continúen ustedes con más de Oriente Noticias.